El gobernador del Oro, Danilo Maridueña Maridueña, indicó sobre los operativos de seguridad que se implementan en la provincia y recalcó la intervención que se está realizando en el Cantón Guaquillas. Hemos estado desplegados en toda la provincia en coordinación con operativos de seguridad, con Policía Nacional, con el Ejército, con Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Han dado resultados positivos. La próxima semana vamos a dar a conocer estos resultados, pero les adelanto que en los buses se han encontrado armas, se han detenido personas en determinados sectores como el Pampón vendiendo drogas, hay decomisos de drogas, hay vehículos recuperados, reportados robados anteriormente. En lo que se refiere a un delito de robo a casas, robo de vehículos, robo a personas y establecimientos comerciales, ha habido un decremento del 22%. Otro de los temas de preocupación es el de las trabajadoras sexuales. De, junto con otras entidades, también luchar contra el tema de la prostitución en el centro de Machala. Hemos dispuesto a nuestro comisario de Machala para que haga un trabajo allí, respetando los derechos de cada quien, pero también respetando el derecho de los ciudadanos a poder circular libremente por su ciudad, sin ver espectáculos, sin dar malos ejemplos a nuestros niños y sobre todo que no existan riñas como se han visto en tiempos anteriores. La autoridad manifestó que la incursión policial contra los antisociales es parte de la planificación del Ministerio del Interior, en concordancia con los lineamientos del Gobierno Nacional que buscan garantizar la seguridad colectiva.